El Hospital Regional es un orgullo asistir a la cirugía número 500 en el Hospital Regional en la unidad de cirugía cardiovascular y toque parte el año 2012 con la iniciación de este tipo de cirugías en el Hospital Regional. Hasta antes de este tiempo toda la cirugía tenía que ser derivada al Hospital de Viña del Mar, al Gustavo Frique y desde ese momento hasta ahora se ha realizado este número de intervenciones quirúrgicas, hecho muy importante porque evita que los pacientes tengan que ser derivados a una ciudad que está muy lejana a nosotros y acá dentro de nuestra ciudad ellos tienen el acompañamiento de sus familiares y de su entorno social. Creo que es la consolidación de un equipo de trabajo que ha intentado hacer las cosas bien en el sistema público que siempre es difícil pero hemos tenido apoyo de muchas partes para poder lograrlo, de la dirección del servicio, de la dirección del hospital, del gobierno regional y además de la gente de nuestro hospital que ha sido fundamental, nuestros funcionarios, nuestros colegas, hemos ido formando a gente en el camino y han dado respuestas y hemos logrado avanzar hasta el paciente número 500 que fue este. Gracias. 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 Gracias.